realmente creo que hay un nerviosismo excesivo en la ciudadanía con respecto al tema de la reconversión o por lo menos de la llamada reconversión ya vamos a decir por qué nos referimos a eso de esta manera porque decimos nerviosismo excesivo porque ya la hemos vivido tres veces y bueno a esta altura creo que la sociedad venezolana ha acumulado una suerte de cultura con respecto a estos temas que ya deberían ser un poco más manejables para para nosotros sin que esto quiera decir que evidentemente no no reconozcamos no digamos porque lo decimos que obviamente estamos de tumbo en tumbo de medida en medida sin un plan de ajuste macroeconómico que tenga una consistencia un hilo conductor y que esté basado en políticas económicas comprobadamente eficiente sino que estamos en una suerte de barco a la deriva de manera permanente y bueno la gente se agarra de las barandas para no caerse sin embargo voy a empezar por este punto hoy es el día la hora cero el tema de este nuevo cambio que sufrirá nuestro cono monetario y también esto que han venido a llamar la nueva reconversión que la mayoría de los economistas no quieren llamar así porque una reconversión normalmente forma parte de un ajuste mucho más integral de un plan mucho más macro más 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 extenso de política monetaria que no es el caso en esta oportunidad como no ha sido en las oportunidades anteriores no saluda a Freddy Galoé salud y bendiciones mi hermano para ti para toda tu familia amén pero igual para ti y saluda a todo lo que se están conectando y a todos los oyentes de la radio que seguramente empezarán a escribir ahora les decía que entonces obviamente no forma parte de un plan mayor que realmente haga que esta medida se incruste dentro de un programa que ponga freno a todo lo que estamos viviendo y revalorice realmente o aprecie la moneda sino que esto es simplemente una medida de cosmetología monetaria cuya principal utilidad va a ser ayudar a llevar las cuentas a que la función de unidad de cuenta la moneda se pueda llevar de una mejor manera del dinero pero que en ningún caso en ningún caso va a reflejar una economía más sana ni el fin de la inflación o de la hiperinflación sino que siempre será solamente una medida para poder hacer que sea más llevadero para todo el mundo el tema de los altísimos precios que hoy en día se registran y que se hacen inmanejables porque si como ocurre en otros países del mundo 7 8 9 10 15 20 millones de dólares fueran de bolívares fuera una cifra alta o sea representar a mucho valor pues entonces no habría que ser esto pero como 20 millones de bolívares en realidad no es nada eso es lo que cuesta el pasaje diario de alguien que tenga que agarrar tres camionetas seguidas para ir a un sitio y volver en trayectos largos pues entonces evidentemente hoy hay que lo que busca esto es básicamente primero maquillar la hiperinflación y en segundo lugar va a tener como resultado útil es el único que va a tener es la que va a facilitar el intercambio va a facilitar la contabilidad va a facilitar todos los sistemas tecnológicos que sirven de apoyo a las empresas porque ya los montos son básicamente inmanejables entonces cualquier empresa pequeña mediana maneja diariamente miles de millones de bolívares al día y eso se hace ya difícil de manejar en sus contabilidades y en sus administraciones entonces a qué hoy lo que vamos a vivir básicamente es lo que llaman los economistas que no están muy reticentes a aceptar que esto es una reconversión porque no es un ajuste monetario completo sino que es simplemente un maquillaje lo están llamando re expresión monetaria es decir la el bolívar soberano que conocemos hasta el sol de hoy a ese bolívar se le van a suprimir seis ceros y bueno lo que era un millón de bolívares hasta el sol de hoy ese billete de un millón que a lo mejor usted tiene su cartera pues va a hacer mañana un bolívar por supuesto esto nos lleva a nosotros a plantear lo primero que queremos decir el día de hoy porque esto no es ninguna tontería si bien tiene como utilidad que va a facilitar la contabilidad y la administración de los recursos las transacciones etcétera la verdad es que esto no es sino una confesión de el mal manejo de la mala política económica que se ha seguido a lo largo de estos años y una confesión a su vez de que estamos y seguimos inmersos en un proceso de hiperinflación cuando uno lleva esto a otros a otros montos que van más allá del millón versus el uno es decir que un millón pasa a ser uno y lo empiezas a llevar a otros montos tomando en cuenta el número de ceros que en total le han suprimido a la moneda realmente esto termina siendo un tema alarmante escalofriante deprimente y los invito a hacer un par de ejercicios a quienes estén en su casa y quienes no puedan tomar un lápiz con papel en este momento traten de llevarlo mentalmente para que vean en qué situación estamos agarren un uno y escríbanlo en un papel y ahora pónganle los 14 ceros que a partir de mañana se le habrán suprimido a nuestra moneda a nuestro bolívar en algún momento fue una moneda muy fuerte en el mundo y era entre otras cosas lo que se llama un eje monetario en en toda la zona del caribe incluyendo por supuesto a colombia donde el bolívar era muy bien aceptado hasta hace apenas un par de décadas pero agarren ese bolívar de mañana que va a ser un millón de hoy verdad y pónganle ahora los seis ceros que le suprimieron en el 2018 verdad y agrégale los tres ceros que le quitaron en el 2007 eso en total son 14 ceros puede resulta ser que ese 1 con 14 ceros a su derecha es nada más y nada menos que 100 billones de bolívar es decir eso que mañana va a aparecer como un simple bolivita un bolo como decíamos antes eso es 100 billones de bolívar si le agregamos los 14 ceros que le han quitado a nuestro bolívar en un poco más de una década pero ahora yo los invito a hacer un ejercicio aún más doloroso al igual que dramático agarren ahora y pongan un 100 y porque 100 bueno porque en el nuevo cono monetario el billete de mayor valor va a ser el de 100 bolívar como fue durante muchos años cuando el bolívar era una moneda fuerte tener un billete esos de 100 bolívar un marrón en la cartera bueno era tener dinero no se sentía que no andaba con con poder como dicen y entonces este agarren ese 100 que es el billete de mayor denominación a partir de mañana verdad por supuesto van a convivir los dos conos por un tiempo pero va a quedar el de 100 nada más después y seguramente después se le agregará uno de 200 y después uno de 300 y uno de 400 y uno de 500 porque esto no va a frenar la inflación para que lo tengamos claro pero agarren ese billete 100 y hagan el mismo ejercicio póngale 14 ceros al lado y le va a dar una cifra difícil hasta de leer hasta de entender un 100 que es el máximo billete a partir de mañana con el máximo símbolo el cono monetario con 14 ceros al lado le da la escalofriante cifra de 10 mil billones de bolívar así como uno son 100 billones de bolívar es decir 100 millones de millones un 100 es 10 mil millones de billones 10 mil pero 10 mil billones de bolívar es decir 10 mil millones de billones eso por supuesto es una cosa escandalosa pero refleja muy bien el nivel de destrucción de nuestro signo monetario a lo largo de los últimos años y como en definitiva de lo que se trata no solamente es de facilitar las transacciones agilizar la contabilidad y la administración del dinero sino de encubrir a la hiperinflación voy a decir lo que dijimos en el foro del viernes que es que no nos olvidemos que venezuela tiene en este momento venezuela está en el nefasto y selecto club desde el 2018 de haber registrado ese año una de las cifras de mayor que refleja mayor hiperinflación en la historia de la humanidad venezuela se unió al club de hungría de zimbabue de alemania y de grecia los países que han registrado las más altas inflaciones del mundo la del 2018 fue de un millón 700 mil por ciento y eso es una de las cinco y las mayores hiperinflaciones de la historia de la humanidad pero además de eso estamos metidos en otro club que es el club de los países que han tenido las inflaciones las hiperinflaciones hiperinflaciones más prolongadas de la historia más longevas el récord lo tiene sin duda nicaragua nicaragua tuvo casi cinco años 58 meses en hiperinflación y estaba seguido creo que por grecia que tenía que había tenido un o por si no me acuerdo creo que grecia que tenía lo cierto que tenía el segundo lugar era por era de 44 meses bueno si nosotros tomamos en cuenta que la hiperinflación en venezuela empezó según todas las mediciones según todos los economistas serios este jesús cacique jose guerra jose manuel puente etcétera más todas las instituciones serias como en ese momento era por supuesto la comisión de finanzas de la asamblea nacional que sustituyó prácticamente al banco central en cuanto a la publicación de las cifras porque el banco central no daba cifras oficiales de nada ni de inflación y el producto interno ni de inversiones ni de nada y la comisión de finanzas tuvo que asumir esa tarea bueno resulta ser que si la hiperinflación empezó en noviembre de 2017 y se usa como criterio para saber cuándo se está en ella el hecho de que se registre una variación mensual de 50 por ciento que se prolongue en el tiempo tal y como ocurrió es decir a partir de noviembre del 2017 empezaron a registrarse de manera permanente variaciones mensuales de mayores a 50 por ciento si tomas en cuenta eso hasta el 31 de agosto de este año es decir hace un mes que la última inflación mensual que ya está medida pues nosotros tenemos el segundo lugar en esa tabla de las hiperinflaciones más prolongadas de la historia de la humanidad porque habremos llegado a 45 meses seguidos en hiperinflación por supuesto aquí viene un debate interesante que es que algunos dicen que tiene que transcurrir seis meses después de la última tasa de variación mensual de 50 por ciento eso ocurrió en febrero de este año si es así técnicamente algunos podrán decir que se salió de la hiperinflación el mes pasado sin embargo la mayoría de los economistas que yo he escuchado y es un criterio más generalizado es que tienen que pasar 12 meses 12 meses después de la última vez que se registró una variación mensual del 50 por ciento y eso si es que siguen dándose tasas de variación mensual menores a 50 por ciento como está ocurriendo de marzo para acá eso va a verificarse 12 meses seguidos en el mejor de los casos en marzo del año que viene o el último febrero del año que viene si llega a haber un solo mes desde este momento hasta febrero del año que viene donde vuelve a registrarse una variación mensual superior a 50 por ciento se puede decir con absoluta propiedad que técnicamente Venezuela no habrá salido de la hiperinflación y entonces estaríamos rumbo ya de manera indiscutible a superar a Nicaragua y pasar a ostentar el doloroso lamentable horrible tétrico e inaceptable pero cierto récord mundial de tener la hiperinflación más prolongada de la historia de la humanidad porque habremos superado a Nicaragua que llegó a 58 meses en mi opinión ese riesgo y esto es solamente una opinión ese riesgo puede correrse ahora en el mes de octubre porque primero porque por razones lógicas va a haber un redondeo de los precios hacia arriba es decir el comercio en general se prepara para ahora poner los precios en la nueva denominación monetaria en termos con seis ceros menos y evidentemente lo que hoy cuesta 4 millones 750 mil 282 bolívares no va a aparecer costando mañana 4.7 bolívares sino que de manera obvia va a ser redondeado en cinco bolívares eso va a tener esa parte el redondeo hacia arriba va a tener un pequeño impacto en los precios porque va a haber un ajuste de precios alguien me decía en estos días mi querido amigo José Guerra eso no es inflación y él tiene razón en cuanto y en tanto esas es un ajuste puntual por la reconversión pero como se va a dar en el medio de un proceso hiperinflacionario pues dónde termina el ajuste y dónde es dónde es parte de la espiral que estamos viviendo y evidentemente creo que eso no tiene respuesta porque yo te pudiera decir el redondeo pudiera ser a 4.8 y listo se dio el ajuste hacia arriba como era de esperar pero resulta ser que le van a meter 5 entonces ese 5 forma parte de la misma lógica perversa que tiene la inflación de que yo para cuidarme este siempre le subo el precio de manera permanente a lo que vendo porque es la única manera de poder seguir comprando lo que compro porque todo sube no esa es la lógica perversa de la hiperinflación entonces eso es un primer elemento lo segundo es este nerviosismo que se ha visto esta semana que que es realmente preocupante que entre otras cosas no solamente nos ha llevado a todos a liquidar cuentas en bolívares hacer mercados etcétera sino que además ahora está ejerciendo una alta presión sobre el dólar de hecho hoy jueves 30 de septiembre a la una de la tarde el precio promedio del mercado se ubicó por encima de 5 millones de bolívares es decir el día cierra con el dólar el nuevo el bolívar nuevo en más de 5 bolívares por dólar y en bolívares actuales sin más de 5 millones de bolívares por dólar bueno evidentemente esto es una reacción nerviosa del mercado frente al proceso que estamos viviendo estos días yo espero yo espero que la semana que viene cuando ya todo se tranquiliza cuando ya todo el mundo vea el dinero en sus cuentas cuando se pueda volver a hacer transferencia cuando se pueda volver a sacar plata al cajero cuando vuelva a abrir las oficinas de las agencias bancarias el mercado se tranquilice y el dólar se ajuste en unos niveles que yo calculo entre 4.2 y entre 4.4 es decir entre 4 4.200 y 4.400 como decimos coloquialmente o como sería lo correcto según la expresión monetaria actual entre 4 millones 200 mil y 4 millones 400 eso es lo que yo espero por supuesto la larga el dólar seguirá su tendencia al alza pero lo correcto sería que cuando se tranquilice la cosa insisto cuando se puede volver a sacar plata al cajero cuando se pueda ver las oficinas de los bancos abiertos cuando la gente vea el dinero en su cuenta yo insisto que el mercado se puede tranquilizar y el dólar puede ajustarse hacia abajo momentáneamente sin que eso no quiere decir que va a seguir su tendencia al alza y que muchas pronoticas que puede terminar en números realmente preocupantes hacia finales del año entonces estas dos cosas y es por eso las digo este las digo porque pienso que octubre octubre tiene todas las características para que a lo mejor se dé este fenómeno de que se vuelva a registrar una variación mensual del 50% y eso rompa el hilo de seis meses seguidos que llevamos con cifras de inflación menores al 50% no dicho por el bcb porque nadie le cree sino dicho por el observatorio venezolano de finanzas y otras instituciones y personas absolutamente serias y confiables lo cual entonces haría que se rompa la 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 precondición de 12 meses seguidos sin registrar variaciones mensuales del 50% y por lo tanto no habremos salido de la hiperinflación y a partir de allí habría que esperar 12 meses más seguidos sin variaciones mensuales del 50% para decir salimos de ahí por eso es que digo si octubre registra esa traza o la registra noviembre o diciembre o enero de febrero venezuela va enfilada a ponerse en el primer lugar de la hiperinflación más prolongada de la historia de la humanidad bueno eso era importante decirlo porque todos ustedes creo que están sintiendo el nerviosismo de estos días de hecho voy a leer un solo mensaje de uno de los oyentes de la radio que dice este fiesta bueno voy a leer alguno dice el sacipriano lo que nos viene es bárbaro es la sensación que hay en el público en general germán dice para mí los costos se van a elevar el triple y en dólares fíjense lo que hemos llamado la inflación en dólares el germán tiene esa sensación de que esto ya se disparó de hecho el cambio del dólar de ayer para hoy ha sido brutal de 4 200 pasó de 5 hoy verdad lo cual significa un aumento de casi 20 por ciento de un día para otro y alejandro nos dice hay hoy las colas para echar gasolina eran enormes y teresa dice cipriano la gasolina y que sube bueno con respecto a la gasolina yo ponía un tuit en estos días ayer haciendo una pregunta y cuál va a ser el nuevo precio de la gasolina subsidiada porque es que resulta que estaba oficialmente en cinco mil bolívares y efectivamente en esas largas colas que se presentan de gasolina subsidiada es el precio pero es que cinco mil bolívares va a pasar a ser según la nueva expresión monetaria 0,005 y evidentemente ese es un precio inviable porque ni aún poniendo el tanque full hay cómo pagar eso en términos monetarios o sea nadie tiene un billete o una moneda que aún poniendo 80 litros de gasolina eso no hay cómo cubrirlo no hay cómo cubrirlo con una moneda que no represente un exceso una brecha brutal entre lo que se estaría pagando y el costo del bien entonces evidentemente otra de las conclusiones que yo saco aquí viene un ajuste del precio de la gasolina que no nos han anunciado a cuánto va a ser eso no lo sé obviamente lo tendrán que decir en su momento probablemente esperen incluso después del 21 noviembre cuando es el proceso de las regionales este que esperen a que eso ocurra para anunciar a cuánto será y a lo mejor la sucedió la van a subsidiar completamente de aquí hasta allá no lo sé pero que usted tenga la disponibilidad vamos a agarrar el más el más bajo de las monedas que haya en el mercado a partir de mañana si si deberá salir nuevo cono a la calle el lunes un una monedita de un bolívar que dicen que la van a sacar va a ser excesivamente por encima va a estar bastante por encima de lo que usted le daría poner 40 50 60 litros de gasolina a 0 0 0 0 0 0 5 el litro entonces obviamente aquí va a haber algún tipo de mayor subsidio por un tiempo un poco más de un mes tal vez hasta que anuncien un nuevo precio más ajustado a la realidad pero que evidentemente será un duro golpe para la mayoría de los venezolanos que ponen gasolina subsidiada y por eso se forman esas grandes colas todos los días en las estaciones que tienen ese tipo de gasolina así que efectivamente el la cosa no luce bien lo que yo sí pienso y lo reitero es que esta alza tan brutal del dólar de un día para otro de ayer para hoy de ayer para ayer menos pero también básicamente es una reacción nerviosa del mercado frente a la nueva reconversión y yo espero insisto que la semana que viene después que la gente vea los bancos abiertos el lunes vea el dinero en sus cuentas este fin de semana